X cuadrado menos 4 igual a 0 Falta la B, podría usar la fórmula pero es una locura La despejo como si fuera de primer grado Y ahora, ¿qué números al cuadrado dan 4? La raíz cuadrada de 4 ¿Cómo? No 2 y menos 2 La raíz cuadrada tiene dos signos, positivo y negativo ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado es 4 Pero menos 2 al cuadrado también es 4 Ahora te pueden poner esto Tú lo despejas, dice, voy a despejar X cuadrado Y me queda X cuadrado con la menos 4 Error No se puede hacer la raíz cuadrada de ningún número negativo Porque ningún número al cuadrado da negativo ¿Vale?